Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal Que lo diría, ya estoy de vuelta por aquí Y además es que hoy os traigo el wrap up de los meses de enero, febrero y marzo O sea que me voy a poner al día con los wrap ups de este año, sí o sí Y bueno, vamos a empezar porque este vídeo se va a hacer largo No sé si al final os lo meteré así todo entero O lo dividiré en dos partes O no sé qué haré, pero bueno, cuando suba el vídeo ya lo veréis Voy a empezar por los libros que me leí en enero Y bueno, os voy a mostrar los libros de la Sabaco Todo Primero empieza con Una corte de rosas y espinas Que me lo leí en diciembre, fue una relectura porque este libro ya lo leí hace mucho Y me gustó mucho leerlo otra vez porque vi cosas que no había visto al principio cuando lo leí la primera vez Descubrí muchísimas más cosas, muchos más aspectos que la autora quiso plasmar en este libro Sobre todo en la relación que tienen los personajes y cómo es cada personaje en sí Y ya os contaré en la reseña que haga parte porque si no os haría spoiler y lo quiero Así que contaba el vídeo que espero que sea pronto, pues lo sabréis Y me gustó muchísimo, muchísimo más que la primera vez que lo leí Tiene mucho esposito Bueno, y luego Una corte de Biblia y Furia fue mi favorito Lo disfruté muchísimo Es un libro que da la huelga de la tortilla al primero Y me gustó porque es que te explica absolutamente todo lo que pasó en el primer libro Pero contando después, pues realmente por lo que pasó Y es que es genial, me encantó, o sea, amé a dos personajes Sobre todo a uno y no os voy a decir quién es porque salí spoiler del primer libro Y no quiero, así que fue mi favorito O sea, este creo que es sin duda el que más me gustó Y luego, bueno, pues seguimos con una corte de Alas y Furia Que lo tengo por aquí Este también me gustó mucho, pero no fue tanto, o sea, no es como el Padre del Segundo No tiene nada que ver Y claro, aquí, pues va de la guerra, ¿no? Que luego va a explotar desde el segundo libro Y fue genial, o sea, también me gustó mucho Pero bueno, es que la Sanz y todos los personajes, la trama Es que todo, es que merecerá muchísimo la pena leerlo Es una de mis alas favoritas del 2019 Es que es que, ¡guau! Es genial, lo tenéis que leer Y luego, bueno, pues está la cuarta parte Que es como una precuela Donde os cuenta, pues, qué pasó después del tercer libro El libro se llama Una corte de hielo y estrellas Que, bueno, yo lo leí por una traducción fan Que podéis encontrar en internet, que está en español Que lo ha traducido, ¿no? Pero va a salir en español Este año, en España, va a salir publicado Pues dentro de poquito, no recuerdo bien la fecha Pero va a salir dentro de nada Y ya lo podéis leer La verdad que fue un libro que me aburrió un poco Sobre todo en el principio Porque es como que, claro, te cuenta, pues, un poco Qué pasó después En relación a los personajes Cómo se sintió cada uno Pero te va a formar un poco la trama para él Bueno, para los demás libros que van a salir, ¿no? Que va a escribir la autora Porque va a haber más de la saga con todo Pero van a ir en referente a otros personajes Entonces está bastante guay Porque ves que personajes van a ser Y dices, por fin, por fin vamos a saber un poco más de estos dos personajes Y es genial Así que, que nada Que os tengo que recomendar la saga Porque es maravilla Bueno, continúo con otro de los libros que leí en enero Porque fue la continuación de Los Guardianes de la Ciudadela Que, bueno, va a ser una trilogía Y esta es la segunda parte Que se llama El secreto de Shane Tal y como termina la primera parte Pues obviamente quería leer la segunda Sí o sí Es que me encantó la primera parte Así que ya os dije que al principio es un poco lento Y un poco tedioso Porque es como muy repetitivo Porque todo lo de los monstruos Y todas estas cosas Pero es que el segundo es que Me encantó Creo que la trama da una vuelta increíble a todo O sea, me sorprendió muchísimo Yo no me lo esperaba No os puedo contar Pues de qué va el segundo Porque se nos haría spoilers del primero Pero si lo habéis leído Ya me entendréis Creo que va a dar mucho que hablar En el tercer libro Todo lo que pasa en este Sobre todo los monstruos Van a tener mucho que decir En el tercer libro Y estoy deseando por favor Que vamos a tenerlo en mis manos Y leerlo Porque va a salir también Dentro de muy poco Así que, wow Ganitas, ganitas le tengo Y por último Los dos libros que leí en enero Fueron El juego del príncipe Y la rebelión del rey De C.S. Pacat Como se diga Es la segunda y tercera parte De la trilogía El príncipe cautivo Esta es la primera parte Es una trilogía Que va mejorando En cada ejemplar O sea, en cada tomo Porque esta primera parte Me gustó Pero no me llegó a convencer No sé Me esperaba otra cosa Realmente En resumen Os diré que trata sobre Damen Que es el legítimo heredero Del trono de Aquielos Pero su hermano Le hace la jugada Le traiciona Y se va a quedar con el trono Va a mandar a su padre Y se va a hacer con todo Aquielos Que pasa Que su hermano Le va a mandar Como esclavo sexual Para el príncipe Del reino enemigo Entonces Damen Se dirige hacia Vere Y allí conocerá a Laurent Y allí pues Tendrá que sobrevivir Sí o sí Entonces va a conocer Cómo es el reino de Vere Todas las tramas Que hay acerca Del tío de Laurent Que es malvado Y peligroso Aparte de que Laurent Bueno, también tiene su parte Malvada Pero vamos a ir conociendo Un poquitito a Laurent Que realmente no es como tal Lo muestran Y me gustó Y me gustó en ese sentido Lo que no me gustó Fueron pues Ciertas escenas O ciertas cosas No sé En algunas de estas escenas Lo pasé un poquitito mal Porque me dije Madre mía La relación Entre Damen y Laurent Se va dando poco a poco Y se van conociendo Y No os voy a decir mucho más Pero Tenéis que leerlo La verdad Ya os digo que Es una trilogía Que va mejorando Ya o no Os he estado haciendo La reseña de este libro Pero en fin Da igual Que bueno Luego seguimos con el segundo libro Porque terminó de una manera Que te deja con muchísimas ganas Además todos los libros De esta autora O sea es en plan Que terminan Y te dan muchísimas ganas De leer el siguiente Y bueno El segundo libro Me gustó mucho más que el primero Lo que pasa es que se centra Mucho más en las batallas Es decir En la guerra Que va a haber Y miras un poco pues Lo que es la estrategia De cada bando Y está bien Es interesante Pero yo Quería saber mucho más De otras cosas En plan De la relación Entre la Aurélita Pero bien Me podría dejar así Quería que avanzara un poco más Y quería que se centraba El libro Y esas cosas Pero se centra más en lo otro Que a ver que estuvo bien Pero pues ya sabéis Yo al salseo Y el tercer libro Obviamente es mi favorito Porque se centra más En la relación Entre la Aurélita Y es maravilloso Me gustó mucho Y es mi favorito Son unos libros Que se leen en nada Son entretenidos Creo que te pueden sacar De un paro el lector Y os los recomiendo O sea yo creo Que es una trilogía Que se va dando poco a poco Que va mejorando En cada tomo Y que os la recomiendo Y bueno pues hasta aquí El wrap up del mes de enero Ahora voy a pasar al mes de febrero Que en febrero leí cuatro libros No leí tanto como en enero Pero no pasa nada ¡Gracias! ¡Gracias!